Nino, ¿es verdad que tú eres novio de Chelsea? Yo sabía que sabía, yo sabía que sabía. Chelsea es una persona que yo admiro, respeto mucho. Tenemos una buena amistad, una buena química y ya, déjalo ahí. No has dicho que no. No, es que te crees. Mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga. Reinaldo, adelanto. Nino, teniendo en cuenta la importancia que tiene la juventud, este género que tú interpretas, ¿qué crees tú que le puedes apontar a este género con relación a lo que se ha esperado de otros exponentes? De algunos se ha logrado, de otros no se ha logrado. ¿Qué crees tú que puedes apontar? Bueno, yo creo que aparte de mi talento, la originalidad y también quizá le estamos aportando muchos caminos para que los otros jóvenes los recorran, porque estamos trabajando ya para internacionalizarnos. Creo que estamos haciendo un bonito trabajo y estamos guiándonos también de personas que están por encima de nosotros, ¿me entiendes? Pero tampoco queremos romper la barrera de lo que ya está hecho. Estamos trabajando un proyecto limpio también, aunque si se tiene que decir algo, se dice, porque la gente al final se identifica con eso. ¿Y para ti, hasta ahora, lo que se ha hecho, lo que tú ves, lo que tú encontraste, ¿cuál es tu opinión de lo que tú encontraste y lo que crees que tienes que cambiar o lo que debe ser? Bueno, yo encontré el camino hecho, como quien dice, algo maravilloso, algo con el que todo el mundo se identifica. Yo creo que las personas que trabajaron antes que yo hicieron un bonito trabajo, porque realmente ya se nos ha hecho muy fácil. Creo que podemos seguir aportándole la originalidad, el respeto, la lealtad, el bonito trabajo, la calidad principalmente, y nada, seguir expandiendo nuestra música. Hablando de expandirte, ¿qué opina de artistas como, por ejemplo, el ARPA, que sabe que tuvo un gran trabajo a nivel internacional? Bueno, yo me siento muy contento, y esa es una de las personas que nosotros tenemos que seguir, la vemos como un ejemplo. Creo que el camino que tenemos que recorrer, y creo que él ha dado un buen ejemplo de lo que se llama ser un líder, ser una persona que guía a sus otros exponentes. ¿De qué lado tú estás? ¿Del lado del guaguaguado o del alcalde? Yo tengo mi propio lado, realmente yo soy Nino, y no tengo ningún bando, yo soy yo. Me gusta mucho eso, Karina Jiménez. Nino, ¿qué hay entre tú y Che? Yo lo dije, una bonita amistad, mi amiga, saludos para Che, y también a mi mamá. ¿Segura, temor? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Yo te voy a hacer una pregunta, Nino. Tu carrera, tú has trabajado mucho, tu carrera despegó en el momento en el que artistas internacionales pusieron el ojo en tu música. Partiendo de ahí, ¿te has sentido tú más respaldado por tus homólogos criollos o por los artistas internacionales? En este caso, los cortomiqueños, para ser más específica. Bueno, yo me he sentido respaldado mucho por la persona del género urbano dominicano, claro que sí, porque incluso mi boom nacional fue con Papa Secreto, Secreto y Famoso Iberón, pero también he sentido el respeto de artistas extranjeros. No te puedo decir cuál me ha apoyado más, yo siento que la República Dominicana es el país donde yo le debo todo, pero gracias al trabajo que hemos hecho en República Dominicana, quizá los artistas extranjeros ponen el ojo en mí. Alguien más con alguna pregunta, Sofía. ¿Cómo te veremos en la alfombra de Premios Soberanos? ¿Así urbano o tal vez vas a apostar a un traje más formal? O cuéntanos. Yo creo que puede ser una mezcla de los dos. Entiendo que me voy a sorprender mucho, quizá puede que me salga de mi zona de confort, pero por ahí vamos. Gracias. ¿Cuál es tu recomendación para los que quieren hacer lo mismo que tú, salir hacia adelante en la música? Bueno, yo les recomiendo que sean original, que traigan algo nuevo a la mesa, que seguían por lo bueno y que sigan sus sueños, que realmente los sueños se cumplen. Fernando, ¿qué tú piensas de los artistas que piensan alcanzar la fama a través de controversias y palabras o letras específicas? Bueno, lo de las controversias es algo ya que predomina mucho en las redes, ¿me entiendes? Es algo que, una realidad, ya mucha persona lo usa. Y yo no me rijo mucho por ahí, pero de vez en cuando se hace. Y en cuanto a lo de las letras explícitas, yo creo que todo tiene su público. Realmente hay personas que les gustan las letras explícitas y otras que no. Yo hago la mayor parte de mi música limpia, pero a veces uno le pone un chiste explícito para la persona que le gusta eso. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. GenteRD.com La página de espectáculo y el otro. La página de espectáculo y el otro. Gracias.